Bienvenidos amigos, de nuevo con ustedes en 20 minutos, acompañado como siempre de Jesús González, arroba Chubo González y de quienes habla Leonardo Morales, arroba Leo Morales P. Nos corresponde como todas las semanas comenzar con noticias refrescantes y que por petición muy encarecida del público debo comentar el día de hoy. Y esta tiene que ver con el enfrentamiento que ayer se dio entre los Leones del Caracas y los navegantes del Magallanes. No les fue muy bien a los Leones del Caracas, ganó el Magallanes, creo que la serie se pone a favor del Magallanes, pero di más los detalles que tú estés pendiente. Bueno, pero de las cosas importantes, tres a dos chicos, victoria, el gran país está contento, ese gran país magallanero que siempre es mayoría, no dicho por mí, dicho por todos los magallaneros que somos el equipo de mayor fanaticada del país. Bueno, Jesús está como una señora que está a punto de ser revelada de sus funciones, la señora Tibisay Lucena, sobre tendencias irreversibles, pues nadie sabe cuándo se hizo esa muestra en el país respecto a que el Magallanes era la mayoría. No lo digo yo, Leo, lo dicen todas las encuestas que se han hecho sobre el tema, que Magallanes es el equipo con mayor fanaticada en el país. Está igualito a la doctora Tibisay Lucena. Bueno, pero efectivamente la señora Lucena parece que tenía, lo había contado, ojo, lo había contado porque la Asamblea Nacional está discutiendo respecto a los sustitutos de estos tres rectores que deben salir, la doctora Lucena, el señor Díaz, que ya renunció y se fue, está incorporado su suplente, y la otra persona que saldría en esta ocasión sería la señora Sandra Oblita. Entonces, esos tres rectores van a ser sustituidos por una nueva tercera, en frío de personas. Debo decirles, debo decirles, debo decirles, porque me llamaron directo, bueno, algunos amigos que uno tiene, pues, en las esferas del poder, entonces unos parlamentarios del PSV me llamaron para preguntarme efectivamente sobre mi aspiración al CNR, le dije que yo dejaba eso para otro momento, y exactamente me ratificaron, y es un dato importante para, digamos, para los analistas, para que nos pongamos pendientes de esto, de que tanto el Consejo Nacional Electoral como los miembros que se van a escoger para el TSJ serán renovados en lo que queda de año. Si a Dios aspiran que ante el 20 de diciembre esa materia esté resuelta por la Asamblea Nacional. Bueno, una muy buena noticia, pero además una noticia que esperemos que se concrete sobre la base de la confianza. Uno de los estudios que presentó esta semana la Universidad Católica Andrés Bello y que se hizo, o una vez más con el apoyo del Centro Cárter, alguna información hablaba de cómo el organismo electoral ha venido perdiendo prestigio y confianza en el pueblo venezolano. Ya, yo me acuerdo, cuando nosotros trabajamos juntos en el Consejo Nacional Electoral, se hizo un estudio en ese momento y la credibilidad del organismo estaba cercana al 85%. Eso ha venido progresivamente bajando y es un tema muy preocupante porque ese es el organismo rector que elige la elección de esos altos funcionarios que llevan los destinos de la República. Entonces, al haber muy poca credibilidad sobre el organismo electoral, se tocan esos dos temas de legitimidad y legalidad que son consustanciales a la democracia. Y consustanciales en un tema final, que es el tema de la gobernabilidad. Cuando la gente pierde la confianza en las instituciones, generalmente hay una crisis institucional que genera ingobernabilidad. Claro, y eso es clave de lo que tú dices, Jesús. Yo creo que la gran responsabilidad que tiene hoy la Asamblea Nacional y en particular este comité de evaluador de los candidatos que se están postulando, era efectivamente colocar allí a tres personas que ciertamente expresan un nivel de independencia respecto a las posturas políticas que hay en el país y que además logren imprimirle una dinámica al organismo que le permita, exactamente como decía Jesús, ir ganando unos niveles de credibilidad de modo tal que los procesos electorales venideros, en particular el que viene, el año que viene, se supone que en diciembre, pueda tener un cuerpo directivo, un cuerpo de rectores que construya y genere una credibilidad importante en la población de lo contrario, lo que se haga, aun cuando se haga bien, tendrá siempre un matiz de duda respecto, digamos, que mantiene la gente respecto a la pulcritud, la decencia y la honestidad con la cual actúa el ente electoral. De modo pues que es un dato bien importante, sobre todo esos elementos que Jesús le señaló y esperemos pues que efectivamente salga algo bueno de esta elección. Y sobre todo eso que están diciendo ahorita los estudios y que, bueno, prácticamente toda la población y la opinión pública está hablando, es ese tema, esa necesaria independencia de poderes, donde tengamos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y bueno, lo que sustenta de fondo eso es una elección transparente. Nosotros el año que viene nos enfrentamos a una elección parlamentaria, una elección que tiene unos grados de complejidad porque está dada por circuitos electorales, por múltiples circuitos electorales y que tiene un número importante de personas. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Que son microespacios sobre la búsqueda del poder y en la medida que tengas un organismo que tenga la mayor credibilidad por parte de los venezolanos, si hay situaciones de conflicto donde los resultados son estrechos y el organismo goza de la suficiente transparencia, bueno, los resultados serán respetados. Eso es clave, clave en la democracia. La independencia de poderes y el respeto a las instituciones. Claro, y es un dato adicional y entonces esto para el público en general. No estemos aspirando a que las personas que vayan allá o que sean seleccionadas por la Asamblea Nacional tengan que ser necesariamente independientes. Y unas personas que usted le pregunta y le hace un análisis con rayos X y todo, dice, bueno, este tipo no milita en ninguna parte ni tiene ninguna simpatía. Un país como el nuestro, altamente polarizado, cuando hablamos de polarizado es que usted o está de este lado o está de este otro. De modo pues que quienes sean elegidos, quienes sean designados, siempre tendrán una debilidad hacia algún lado. Lo importante, y entonces ahí sí es responsabilidad de la Asamblea Nacional, es que quienes sean designados tengan la suficiente madurez para entender que su función no es la de ser o la de actuar de acuerdo a sus pasiones, sus inclinaciones, sino que deben atender al interés general, al interés del país. En la medida que esto sea así, nosotros podremos tener un organismo electoral que efectivamente brinde confianza. Lo mismo, por suerte, con el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo, sí, que también se está hablando de la elección de esos 15 magistrados que están por ahí. Pero tú sabes que hay un tema, un tema importantísimo, que es el tema de cómo las organizaciones, cómo un Estado se organiza a través de esas instituciones de manera de garantizarle al ciudadano el respeto a sus derechos. Entonces, esos rectores que están ahí, están para garantizarle a esos ciudadanos el respeto a sus derechos, el respeto de esas normas electorales y esa transparencia en la gestión electoral requieren de personas que hablen seriamente sobre el equilibrio en las campañas, que hablen seriamente sobre el tema de financiamiento de partidos políticos, que hablen seriamente sobre las grandes inequidades que hay por el uso abusivo de los medios y recursos públicos en los procesos electorales. Entonces, eso de hablarle seriamente a las personas sobre el derecho y sobre las leyes para que se sienta que hay alguien luchando por eso que está ahí consagrado en la Constitución y en la normativa legal vigente. Claro, esperemos pues que de todas maneras que la propia crisis que está viviendo Jesús, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, no afecte el buen desempeño de estos funcionarios, de estas personas que fueron designados para esta tarea y entonces pongan una torta mayúscula. Porque efectivamente el partido del gobierno está en una crisis muy seria, muy severa, que se traduce no solo en una crítica de algunos militantes dirigentes de esa organización, sino que también dentro de ella misma se ha ido configurando grupos, tendencias, facciones que están haciendo una crítica muy dura, muy severa a la cúpula dirigente del PSV. Sin entrar a comentar, que comentaremos más adelantico, todo lo que tiene que ver con la postura que tienen los colectivos, muy severa también, muy ruda, muy potente contra algunos funcionarios del gobierno. En particular, no estamos hablando de cualquier funcionario del gobierno, estamos hablando contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que está siendo duramente criticado por parte de los que fueron esos grupos construidos por ellos mismos, por cierto. Tú sabes que dentro de un partido, bueno, tú que militaste algunos años en el MAS. Yo no me acuerdo de eso. Bueno, pero eso fue hace tiempo. Se me olvidó. De ese movimiento del socialismo que estaba caracterizado por 10 tendencias a lo interno del partido. Yo, por primera vez, bueno, se nota claramente una primera división en el tema del PSV que está dado alrededor de la marea socialista. Y ellos hablan en esta semana de que los están persiguiendo, de que los están presionando, de que los están abriendo expedientes dentro del PSV para expulsarlos. Y eso, esa tendencia a la no discusión de ideas se ha dado básicamente por la situación de polarización que tiene el país. Hemos perdido la capacidad de hablar, de dialogar. Y eso es uno de los signos más significativos de un momento en crisis, ¿no? Que la gente no quiere escuchar las cosas que están mal. Eso tiende muchas veces, esa conspiración tiende muchas veces a generar alrededor de las críticas una pantalla para que la gente no los escuche, no los vea. Porque hay una postura intemperante de parte de algunos militantes del PSV, y ya la vamos a identificar con claridad para que veamos por qué ocurre. Y otros, como seguro amigos tuyos, Nín Berevan, Barreto y ese grupo de lo que llaman la marea socialista, que tienen un enfrentamiento, y como también estos los propios colectivos, un enfrentamiento con una parte del partido del PSV. ¿Por qué? Bueno, porque estos tienen una opinión, tienen una crítica, yo no la voy a calificar si es válida o no es válida, bueno, es válida en tanto que tienen una crítica, pero si es, digamos, que tienen razón en hacerla, contra un sector. Pero ese sector tiene una particularidad, que no admite ningún tipo de crítica, que no admite ningún tipo de reclamo. Y es normal, porque es un grupo que viene del estamento militar, que no entiende que los partidos también deben expresarse de manera democrática, que deben cumplirse lo que establece la propia democracia formal. De modo pues que estos sectores vinculados al mundo militar, como Diosdado Cabello, les resulta intolerable que cualquier dirigente, no importa su estatura, haga una crítica respecto al desempeño y las funciones del gobierno. Ahora, eso por supuesto genera estas dificultades dentro de los partidos, porque una parte, una parte de ese partido se abraza de sus ideales y sus convicciones democráticas, y el otro se abraza del ejercicio de la disciplina, que debe correr desde esa estancia hacia abajo. Pero fíjate, ese grupo que se basa sobre la disciplina dice que ellos están llamando a un proceso interno de elección. Pero no lo están llamando ellos, eso está pautado. Bueno, pero está bien, ellos alegan de que ellos están ahorita en un proceso de elección, pero además de eso, vamos a hablar de esa primera rebanada, el grupo de la marea socialista. Pero al interno del otro grupo que queda también hay dos pedazos adicionales. Hay un pedazo que corresponde al ala militar y hay otro pedazo que corresponde a esa ala civil que hoy está en funciones de gobierno. En una situación muy atípica, se habla de la salida de Rodríguez Torres por una presión de otro grupo que está, no sé en qué bando, que es lo que llaman los colectivos. Que los colectivos, cuando se está hablando del plan desarme, que es parte de lo que ha pasado alrededor de Rodríguez Torres, alegaba de que ellos le hacían caso era la postura de Chávez, que esta revolución es democrática, pacífica, pero armada. Y fue uno de los principios que Chávez defendió desde que llegó al gobierno. Entonces eso generó otra fractura, una fractura con la marea socialista, una fractura de los colectivos, una fractura del grupo militar y una fractura del grupo civil dentro del PSUV. Entonces pareciera que las cosas dentro del PSUV, a pesar de que lo intentan manipular o manifestar. Y es normal, ¿no? Que un partido intente demostrar que tiene una hegemonía y que están actuando juntos, coherentemente. Pero bueno, lo que sí es verdad es que a lo interno pareciera que tiene un gran fraccionamiento, cosa que no escapa a la oposición, ¿no? Que también tiene como 10 estrategias y de forma de verdad. Bueno, pero la oposición son varios partidos. Esto es un solo partido. Esto es un solo partido. Esa es la pequeña diferencia. En todo caso, es bien importante eso que tú dices. El PSUV atraviesa por una crisis significativa donde, en mi opinión, entran en conflicto dos visiones. Una, la del ejercicio de la autoridad y la disciplina. Y la otra, la de abrazar los ideales democráticos. Eso no significa que yo esté de acuerdo ni con uno ni con otro. Simplemente hay esos dos elementos. Y eso viene básicamente desde la caída de un liderazgo hegemónico como el que tenía Chávez, donde no se permitía que otros liderazgos compitieran con el delito. Donde se imponía solamente la autoridad y la disciplina. Era la visión militarista. Y era una visión vertical del poder. Claro, totalmente. Ahora que tienes horizontalizado distintos espacios de poder, esos poderes entran en pugna. Yo no sé si es que estén horizontalizados. El problema es que nadie se cala que Maduro o el otro, el cabello, sean los jefes absolutos. No tienen las autoritas para hacerlo. ¿Se dividió? Exactamente, eso es. Pero fíjate tú, que una de las críticas importantes que se dan en esas disputas internas tiene que ver con problemas de corrupción. Y es el señalamiento que permanentemente hacen dirigentes y militantes de ese partido respecto a la ejecutoria y desempeño de algunos funcionarios del gobierno. Señalándolos de estar involucrados e inmersos en asuntos poco claros. Lo cual revela que hay un proceso, digamos, de descomposición en el ejercicio de la función pública, lo cual es muy alarmante. Es parte del tema argumentativo que tiene la marea socialista. Ellos hacen una cosa, varios escritos alrededor del tema de Es Agua esta semana. Y ellos dicen, bueno, ¿cómo puede ser que nosotros, que hemos sido tan críticos del tema de las colitas de PDVSA, ahora estemos utilizando los aviones? Nosotros no podemos hacer lo que nosotros criticamos. Porque en el cambio y en la visión revolucionaria había unos componentes que criticaban de la Cuarta República y que hoy están a flote con todo eso que llamamos la boliburguesía. Pero además de eso, el caso de Es Agua es un caso emblemático. Porque en esa visión de no hacerle caso a las críticas que se están dando a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela esta semana en la Asamblea, ellos decidieron no discutir eso. Y en Brasil, que es un país democrático con una vocación democrática, resulta que dicen, bueno, y este señor que vino a ser acá con la autorización de que ya firmar convenios con movimientos de la sociedad civil, que en este caso los sin tierra, que en ningún momento informaron a la Cancillería. Entonces, bueno, pareciera que evidentemente esa misión diplomática que dice Es Agua, que fue, bueno, eso quedó desmontado. Y aquí, en el país, no quieren averiguar eso que sucedió. Eso es un gran embuste de agua. Simplemente hubo una utilización abusiva de los dineros y de los aviones del Estado para resolver problemas personales. Precisamente mi artículo versa de este asado, que saldrá en el domingo y en otros medios, digamos, de las redes, versa precisamente sobre el fracaso de este año de Nicolás Maduro, que corresponde a la habilitante. En los próximos días se está venciendo a la habilitante que pidió a Maduro, que se ha ido corriendo a Hortogársela, para que resolviera problemas de corrupción y resolviera los entuertos económicos por los cuales estaba atravesando el país. No pasó nada. No hay leyes en materia económica y la corrupción campea. Y el último ejemplo de esa corrupción es exactamente lo que usted está señalando, que es la posición, la postura grosera y atorrante del ministro Jagua al llevarse un avión de PDVSA con familiares suyos para resolver no sé qué cosa en la República del Brasil. Tú sabes que una de las cosas que más molesta alrededor del tema es que él hace una declaración pública después de unas serias presiones diplomáticas que se hicieron en Brasil para la liberación de la señora que trabaja en su casa. Y que él dice que es parte de su familia, cosa que yo también creo, porque la verdad es que cuando una persona trabaja mucho tiempo con uno y es de apoyo, bueno, se forma parte de su familia. A pesar de esas presiones, él no respondió nada acerca del fondo de lo que se tenía ahí. ¿Por qué se utilizaron los aviones de PDVSA? ¿Por qué la niñera y la suegra viajaron? ¿Qué estaba haciendo ese señor con Movimiento Sin Tierra sin la aprobación de la Cancillería Brasilera en semanas muy cerca a la semana electoral? ¿Por qué habla de acabar a la oposición? Entonces yo decía, bueno, yo me genero una pregunta muy sencilla. Si todos esos documentos que tenía el señor Jagua eran tan importantes... Todos sobre asuntos internos del partido. Pero además todos sobre asuntos internos del partido, si eran tan importantes, ¿por qué en vez de pagar una hora de vuelo tan costosa como la que ves un avión, porque este señor no mandó eso por correo electrónico y nos ahorrábamos ese viaje de gasolina que a través del uso abusivo usted desarrolló? Bueno, porque es el uso fructo del poder, ¿no? De todas las satisfacciones que producen montarse como a la hora que le dé la gana en un avión, llevarse aquí a cuantos... Ahora le dicen PDVSA Airlines. Así es, pero no sé, y por ahí ahí señalaba un periodista que hay una intención de una compra de otros varios aviones por la vía de PDVSA que no se sabe exactamente para qué, para qué necesita PDVSA tantos aviones. En todo caso lo que necesitaría, según parece, son muchos buques cisternas para comprar el petróleo que ahora estamos importando porque ya no lo podemos sacar desde las entrañas de la tierra sobre la cual habitamos, ¿no? Eso sí es efectivamente grave. De modo pues que esos son de los problemas que estamos viviendo aquí. Yo quería, Jesús, tocar un tema porque yo, como tú lo señalabas hace rato, yo había escrito, había hecho un artículo sobre la constituyente y recibí algunos señalamientos por correo electrónico y me decían que habían tres puntos. Uno, a la que plantea la señora ex magistrada, la agente de voluntad popular y ellos. En verdad, ciertamente es así, públicamente le reconozco ese detalle, pero en todo caso sigue sin haber en el país una discusión sobre ese particular. No tenemos más tiempo para seguir comentando en estos 20 minutos de esta semana. De verdad, se nos hizo muy corto. De todas maneras, Jesús González, arroba Chugo González y quien les habla, Leonardo Morales, arroba Leo Morales Pélez. Deseamos el mejor de los fines de semana. Hasta la próxima semana.